A todo el mundo lo puede bailar Este ritmo Mozambique que ha creado el Afrocan A todo el mundo lo puede bailar Este ritmo Mozambique que ha creado el Afrocan A todo el mundo lo puede bailar Este ritmo Mozambique que ha creado el Afrocan Esto es Mozambique pero sí señor Si tú no lo sabes comprender No me digas que no te gustó ¡Caramba! Esto es Mozambique pero sí señor Si tú no lo sabes comprender No me digas que no te gustó ¡Caramba! Esto es Mozambique pero sí señor Si tú no lo sabes comprender No me digas que no te gustó ¡Caramba! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.